Aquí estamos en el parqueo de emergencias del Hospital Escalante Pradilla. Aquí se viven muchas, muchas historias, unas con final no tan positivo, otras con finales que son definitivamente un milagro. Vamos a ver estas imágenes, corresponden a la salida minutos antes de las 5 de la tarde de Don Arnoldo Reyes. Él estuvo internado en la unidad COVID prácticamente un mes y estuvo en unidad de cuidados intensivos unos 11 días, luchando por su vida, luchando contra el COVID-19. Hoy salió de este hospital feliz, siendo una persona de las que venció el virus, siendo también un ejemplo y envió un mensaje a los generaleños y a todo el país para que se cuiden. Aquí está lo que dijo Don Arnoldo a su salida del Hospital Escalante Pradilla tras vencer el COVID-19. La sensación más hermosa que puede existir, poder llegar a abrazar a mi esposa y a mi hija. Aquí afuera están amigos, compañeros, familiares esperándome también, hacer una pequeña caravana. Entonces es algo increíble salir de ahí con vida, darme cuenta por medio de los médicos que soy el primer recuperado que sale caminando de la sala de UCI. Entonces un vencedor en todo sentido, todo por la honra de Dios y esa gran labor de esta gente de UCI, increíble cómo trabajan esta gente. Y al pueblo generaleño, por favor cuídense, no es posible que haya gente haciendo fila por una cama. Eso se está viviendo ahorita en Pérez Celedón. Yo decía, hay espacio para que le den mi cama a alguien. Resulta ser que no, hay gente haciendo fila, gente haciendo fila por una cama a estas alturas. Pérez Celedón no puede darse el gusto. Yo sobreviví, muchos no lo lograron y muchos no lo lograrán si seguimos sin cuidarnos. Pérez Celedón, cuidémonos, lavémonos la mano. Y los hijos también viven las historias dramáticas de sus padres. Vamos a ver también las palabras de Angélica Reyes, la hija de don Arnoldo, que nos cuenta cómo vivió esta situación y también el agradecimiento con la gente del Hospital Escalante Pradilla. De verdad que estoy inmensamente agradecida con el personal del Escalante Pradilla, todas las personas que tuvieron, bueno, le dieron la atención a mi papá y que gracias a ellos y por supuesto a Dios, ya hoy lo tenemos aquí. Entonces muy agradecida con Dios y con el personal del Escalante Pradilla y pues feliz obviamente de tenerlo aquí conmigo otra vez. Su familia ha vivido muy de cerca, ¿verdad? Este drama del coronavirus. Sí, mi mamá y mi papá ambos estuvieron internados. Yo tuve también el virus y, bueno, no me fue tan mal, pero sí la experiencia con ellos dos pues fue un tremendo susto y pues seguimos obviamente cuidándonos, ¿verdad? Ahora también la recuperación es muy importante. Su papá estuvo en UCI y ¿cuántos días, Angélica? Papi estuvo casi que el mes internado, él empezó con, bueno, el COVID moderado, ahí estuvo mi mamá y luego al parecer no dio más todo el oxígeno, entonces fue que le tuvieron que intubar y lo pasaron. Estuvo en la UCI como unos 11 días, 12 días creo que fueron. Ok, me imagino que muy feliz y muy agradecida también. Sí, claro, por supuesto, con el personal, con todas las personas que han estado pendientes, ¿verdad? Que han ayudado mucho en cuanto a su salud mental, a su actitud, que eso le ha ayudado mucho a él también a salir adelante. A don Arnoldo lo recibieron familiares, amigos, con una caravana, con globos, con pancartas, porque hoy salió de este centro médico victorioso tras estar varios días luchando contra el COVID-19. Él, como vimos, envió mensajes claros de cuidarnos, de acatar protocolos para sacar esta batalla adelante. Gracias.